¡Hola! Yo soy Anel, el día de hoy me encuentro jugando unas partidas en clasificatoria He estado perdiendo muchísimos puntos en el avión Así que espero que esta partida sea la excepción Y bueno pues ya estoy aquí en el avión, no sé exactamente en dónde tirarme Así que creo que la mejor opción es ir a Katulistiwa Al parecer creo que solo viene una persona conmigo Así que voy a intentar voltear lo más rápido posible Él viene atrás de mí A ver A ver qué me encuentro A ver Uy, un franco 14 Agarro el carro Le voy a intentar dar No, la fallé Se bajó Se metió, se metió, se metió A ver Ey, ¿por qué no te mueres? No, 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 se metió, se metió Ahora me voy a meter yo ¿Qué está haciendo? Uy, casi le doy en su cabeza Necesito un arma de corta Pero que sea SMG A ver, voy a lootear aquí Bueno, aquí ya encontré mi armita Ya llegó mi escari La MP5 Voy a irme a Bimasati A ver si puedo encontrar un MP40 Hay cajas de muerte Ahí me comí una mina Qué asco Me voy a curar Ah, pues al parecer no vinieron por mí A ver en dónde queda zona A ver, voy a ver Pues no, no está muy lejos Que digamos, pero Voy a intentar lootear aquí rápido Uy, ahí viene, ahí viene La voy a intentar dar Mire Ay, véale Apúntele bien Uy, buenísima Vamos a ver Qué tenía ese Ese sujeto Vamos a ver Paredes Muy bien Justo lo que necesitaba A ver, voy a lootear un poquito más aquí En Bimasati Al parecer nada más era el que estaba ahí Yo por ahí no paso No, pues ahorita no me quiero arriesgar Todavía queda mucha gente Así que mejor me voy para zona Quisiera entrar a Factory Pero luego hay muchos camperos Y mejor voy a Voy a llegar a la otra zona Uy, desde aquí puedo Voy a ver El reparador Voy a mejorar el chaleco A ver, voy a ver Si por casualidad Me encuentro a alguien Por ahí arriba Uy, buenísima Buenísima Voy a lootearlo rápido Ay no Ya vi uno a la derecha Voy a intentar lootear No, no, no Ahí viene, ahí viene No, mejor me voy Mejor me voy Espero y no me haya visto A ver No, no, no Viene, viene, viene A ver Arbolito ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Que no traía paredes? A ver Arbolito Cobra Ya te vi Ya te vi No, no, no Ahí viene Paredes Ahí viene, ahí viene Otra paredes No le doy No le doy No, no, no No, no No, no No, no Sí, sí, sí A ver Me voy a meter rápido A curar Porque luego Vienen unos A carroñar Y no A ver A ver A ver Ahora sí Voy a ir a lootear Tranquila No No, no, no Ahí viene gente No, no, no No, no No, no A ver Voy a meter a curar Otra vez Cúrate, cúrate, cúrate Ahora sí Voy a lootear Tranquilamente Voy a lootear Ahora sí No traigo paredes No, no, no No, no No, no No, no No, no Chale Encima me hace motes Y ya no es todo por el lado Y el video de hoy Nos vemos en otro próximo video